hacer dos relatos, es decir, podrá presentar dos relatos. Ahora, indudablemente, nosotros en las bases con Hugo y Nancy propusimos que lo que se presente tiene que ser inédito. No puede haber sido presentado antes ni en Internet, ni en nada, en ningún medio. Este, por consiguiente, bueno, las bases van a quedar acá y se las vamos a dar a ustedes para que las conozcan y pueden, entonces, presentarse mayores de 15 años, habíamos dicho, y hasta con dos relatos. No sé si querés agregar algo de las bases. No, con respecto a las bases ya después se las puede leer y cualquier consulta que se tenga, pueden hacerlo aquí y el jurado puede evacuar las dudas que haya. Así que deseamos que haya mucha gente presentándose y que lo hagan con total libertad en cuanto a los estilos, a los géneros y a los enfoques que quieran hacer. Agregaríamos también que en las bases nosotros hicimos ver que no pueden presentarse funcionarios ni directivos de la asociación ni personas allegadas a la institución. Esa es otra de las... Directamente a la directiva, ¿verdad? Sí. Muy bien. No sé si quiere agregar algo. No, los trabajos van a ser recibidos hasta el 23 de septiembre. Pero de cualquier manera, nos vamos a tomar un tiempo para la corrección y el fallo va a ser emitido en la Semana de España que se caracteriza por una de las semanas que nosotros siempre realizamos. Allí va a ser la entrega de premios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video